Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y en esta ocasión te traigo un nuevo videíto. Les vengo a resolver todas sus dudas del estudio que me realicé de la histerosalpingografía. Este estudio me lo mandaron para ver si todo por dentro estaba bien. Bien, entonces pues les voy a contar mi experiencia, cómo me fue, si me dolió, cuánto costó, todo, todo, todo. Se los vengo a contar aquí en este video y este video lo estoy haciendo porque cuando subí el primer video de los estudios y resolviéndole sus dudas acerca de que si ya me había embarazado, si estaba en tratamiento y todo eso, les comenté acerca de este estudio que a mí me mandaron hacer y me estuvieron mandando muchos, muchos mensajes tanto en Instagram como aquí, me estuvieron mandando mensajitos de qué era lo que, de qué se trataba este estudio, si me dolió, la preparación, todo, 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 me estuvieron preguntando, así que pues aquí vengo para resolverles sus dudas y pues bueno, cómo se llama este estudio, como se los dije al principio del video, se llama histerosalpingografía. Antes de continuar con este video, no olvides darle manita arriba, suscribirte en la parte de abajo, hay un botón rojo de suscribirse, prender la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cuando suba video nuevo. No olvides seguirme en mi Instagram, que te lo dejo en la cajita de información y ponerme en los comentarios si tienes alguna duda que con mucho gusto te voy a responder. Y pues bueno, ahora sí, ¿de qué se trata este estudio? En este estudio prácticamente tienes que ir a sacar cita tu primer día de menstruación y te tardan en, bueno, en especial, si lo haces por el, si tienes seguro, ISTE, IMSS, lo que tengas, te van a pedir que vayas el primer día de tu menstruación y de ahí te van a dar un lapso de días que al parecer son como siete o nueve días, no estoy muy segura. Yo me lo hice por fuera del seguro, entonces pues no sé muy bien cómo se maneja en estos casos, pero pues bueno, yo fui, no miento, yo hice mi cita el primer día de mi menstruación en el laboratorio, lo hice en línea, saqué mi cita y me dijeron que desde el primer día de mi menstruación tenía que contar siete días o nueve días, que es el rango de tiempo para que te puedan hacer este estudio pues yo lo hice así, conté desde mi primer día de menstruación y lo hice, yo lo realicé el día siete el día siete, el día siete realicé este estudio y pues bueno, un día antes de la menstruación yo lo que hice fue comer papaya, comer este papaya con naranja, que me habían dicho que era muy bueno que para que pudieras hacer bien del baño, porque este estudio necesitas ir limpia de tu estómago pero aparte de eso, en el laboratorio me dijeron que tenía que comprar unas pastillas que se llaman buscapina que es para el dolor cuando estamos en nuestros días, entonces es para dolores menstruales y también tenía que comprar unos laxantes, ahí te ponen los nombres de los laxantes cualquiera que encuentres, te lo puedes aplicar, pero pues yo un día antes comí papaya con naranja que fue lo que me dijo la nutrióloga, que comiera papaya con naranja para que así mi estómago pudiera estar limpio bueno, un día antes fue eso, el día de mi cita lo que hice fue dos horas antes entonces me puse el laxante y actúa de 5 a 20 minutos, depende si estás estriñida si no puedes ir al baño durante varios días si es así y no puedes hacer del baño durante esos 5 a 20 minutos te puedes aplicar otro y puedes hacer del baño pero pues bueno, yo nada más me apliqué uno porque yo sí voy al baño me apliqué un laxante dos horas antes del estudio y pues obviamente hice del baño y una hora antes del estudio me tomé una pastilla de buscapina cuando llegué al laboratorio en la entrada por todo esto de la pandemia y todo lo que está pasando me explicaron en la entrada que si me había hecho el procedimiento que si me había aplicado el laxante, que si me había tomado la buscapina y pues les dije que sí ya entrando al laboratorio me mandaron a la parte de arriba del laboratorio en donde hacen todos los estudios y pues bueno, salieron por mí me metieron a un cuartito en este cuartito me volvieron a hacer las mismas preguntas que si ya me había bajado que si no sospechaba que estaba embarazada que si me había puesto laxante que si me había tomado la buscapina qué más, qué más qué enfermedades tenía todo, todo, todo te hacen como un cuestionario antes de pasarte a hacer el estudio lo que no te decían ahí en el laboratorio pero a mí mi hermana me lo dijo porque ella ya también se lo hizo fue que tenías que llevarte una toalla sanitaria porque hay veces que sales sangrando de ahí del laboratorio entonces llévense una toalla sanitaria y váyanse rasurada del área entonces para que no haya ningún problema y pues bueno me dieron una bata me hicieron quitarme la ropa de la cintura para abajo y pues ya me acostaron en esta plancha para sacarme pues las imágenes y te sacan una primera imagen para ver que estés limpia si no te hacen ningún procedimiento nada más te acuestan sobre la plancha esta que tienen ahí para hacer los rayos X te acuestan y te acuestan boca arriba y te dicen no expires y ya tienes que aguantar la respiración para que te puedan tomar bien la foto y si estás limpia de tu estómago proceden con el estudio si tú no estás limpia del estómago te van a hacer volver a reagendar la cita por eso les digo que si se van a hacer este procedimiento un día antes coman papaya con naranja yo lo comí dos veces al día después de mi desayuno como a mediodía y después de mi comida ya como a las 5 o 6 de la tarde volví a comer papaya con naranja y pues bueno ya me dice la muchacha no pues si vienes limpia así que vamos a proceder con el estudio para esto te ponen en posición ginecológica ya saben las mujeres de qué se trata esto te abres las piernas las tienes pues prácticamente pues sí abiertas te limpian el área por fuera y te meten el famoso pato no me acuerdo cómo se llama se me fue el nombre pero si me acuerdo por aquí se los escribo te meten el pato lo abren y ya cuando está abierto te meten te empiezan a limpiar por dentro también y luego te meten como una tipo pinzita que para ellos es más fácil acomodar qué es tu matriz tu útero te lo acomodan y luego tienen una sonda que te van a introducir hasta dentro de tu de tu matriz de tu útero a mí me tardaron aproximadamente una hora este y en otro video les explicó les voy a explicar muy bien por qué me tardaron una hora en hacer todo este procedimiento pero pues bueno te meten la sonda yo a mí me decían antes de este de meterme en la sonda me estaban limpiando y me decían vas a sentir cólicos vas a sentir dolor si no aguantas el dolor me avisas para que paremos y volvamos a empezar que no sé qué que no y pues yo estaba en la plancha con las manos ay perdón le pegué al micrófono con las manos en el pecho en una posición ginecológica abierta de piernas y así estaba y yo estaba terapiándome me estaba terapiando en la misma camilla en donde bueno en la plancha donde te acuestan y en mi mente estaba diciendo no te va a doler va a estar muy rápido vas a salir bien concéntrate no te va a doler nada no te va a doler nada no te va a doler nada ok ya me estaba yo misma terapiando y me decían que me iba a doler que no sé qué y yo veía que metían algodón y limpiaban volvieron a meter algodón ni limpiaban y pues a mí nunca me dolió hay mujeres a las que sí les duele hay mujeres a las que no depende cuánto dolor aguantes tu lumbrar del dolor algo así le llaman pero a mí en lo personal no me dolió no me ardió estuvo todo muy muy bien incluso la muchacha que me lo estaba haciendo no podía meter la sonda llegó otra y me dijo que iba a estar con con esta muchacha no sé cómo llamarle pero con esta muchacha este tratando de meter la sonda y se acercó a mí la otra la que entró ya era una señora ya mayor y me dijo te va a doler mucho me avisas y cuando me dijo te va a doler mucho dije ok y empecé a terapiarme de nuevo con que no me iba a doler en eso ella se puso en el lugar donde estaba la muchacha y hizo ahí unas maniobras lo que se siente es incómodo porque te están metiendo ahí pues cosas y te están limpiando y te están empujando y pues te están moviendo ahí entonces sí se siente incómodo porque sí pero el chiste es que ella agarró metió la sonda y sin ningún problema metiendo la sonda a mí mi hermana me dijo que a ella sí le ardió cuando empezaron a meter el líquido porque te meten un líquido de contraste para poder ver que tus trompas de falopio estén destapadas no estén obstruidas y que no vayas a tener algún problema en tu matriz yo estaba esperando tanto el dolor muy fuerte como el ardor del líquido y gracias a Dios no sentí nada me dijeron ya cuando estuve ahí con las piernas abiertas los brazos cruzados en el pecho me dijeron no vayas a respirar no respiré y empezó a tomarme fotos de frente y luego me voltearon un poquito hacia la derecha pero nada más muy poquito y me tomaron otra foto y luego del lado izquierdo otra foto y después me voltearon totalmente del lado izquierdo con el pato ahí adentro y todo ahí adentro me voltearon y me tomaron otra foto bueno otra imagen ya cuando terminaron sacaron todos los instrumentos me volvieron a limpiar antes de sacarme el pato me volvieron a limpiar por dentro sacaron el pato y me tomaron una última foto acostada totalmente como les digo con las manos aquí y eso fue todo lo que me hicieron como les digo no me dolió no vayan con la idea de que les va a doler de que les va a ardeer de que no no quítense eso de la cabeza como les dije yo en la plancha me estaba terapiando yo sola y diciendo que no me iba a doler y pues efectivamente aparte de la pastilla a mí no me dolió bueno que me tomé la pastilla para los colicos a mí no me dolió solo se sintió muy incómodo muy 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 incómodo y pues como les dije este estudio es para ver si tus trompas de falopio están obstruidas que no vais a tener quistes que no vais a tener miomas o algo en tu matriz que te impida tener bebés yo les voy a adelantar un poquito porque ya tengo el estudio aquí pero no les voy a decir lo que salió hasta que me explique bien la doctora tengo que ir con mi ginecóloga para que ella vea los estudios y ella vea todo 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 pero por la imagen que se alcanza a ver se ve que mi matriz está bien llena de líquido este de contraste y se ven unos hilitos saliendo de mi matriz que supongo que son las trompas de falopio y que no están obstruidas porque si se ve que sale líquido entonces eso es lo que yo vi falta lo que me diga mi ginecóloga pero pues bueno este fue el proceso de este estudio como les digo a mí me me tardó una hora pero estaba leyendo que se tardaban de 20 minutos a media hora conmigo fue una hora entonces cuando me diga el diagnóstico la doctora porque leí un poco del diagnóstico y me puse a investigar y más o menos tengo una idea por qué se tardaron tanto pero ya cuando me diga la doctora qué es lo que salió en las imágenes y qué es lo que en verdad tengo y qué procedimiento me va a hacer o qué tratamiento me va a mandar para poder quedar embarazada yo se los voy a contestar en otro vídeo para que así ya yo ya tenga los resultados en la mano y les pueda explicar un poco mejor pero pues bueno espero te haya gustado este vídeo espero no haber hablado tanto pero pues era importante hacerles este vídeo para las personas que se van a realizar este estudio y no saben de qué se trata no vayan con miedo o sea vayan bien si te va a dar miedo porque pues a mí me daba miedo porque no sabía qué era lo que me iban a hacer pero pues vayan tranquilas y lo lo más importante cuando te estén metiendo el pato no te pongas dura porque eso no te va a doler ponte flojita para que pueda meter aparte de que le ponen al pato lubricante para poder acceder más fácil tú ponte flojita para que no te vaya a doler tanto les digo yo no sentí dolor yo nada más sentí incomodidad porque te están viendo ahí abajo y luego te están abriendo y luego te están metiendo cosas pues si se siente incómodo pero pues no dolió para nada y pues bueno ya me cayó y nosotros nos seguiremos viendo en un próximo vídeo bye bye